La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó este lunes que no ha recibido ninguna invitación del gobierno de Daniel Ortega para participar en el diálogo nacional con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los obispos explicaron que el Cardenal Leopoldo Brenes ya había anunciado a los miembros de la mesa de negociación que si necesitan algún servicio de la conferencia deben solicitarlo con una carta de invitación. Hasta esta fecha esa carta no ha llegado. El Cardenal Brenes únicamente participó en la bendición del primer día de negociaciones el pasado 27 de febrero. Comprendemos que no somos de ineludible necesidad para dichas negociaciones, dijo la conferencia en un comunicado. En el documento los obispos también reafirmaron que en este momento histórico su mayor aporte será acompañar al pueblo como pastores de la iglesia. Miembros del movimiento campesino en el exilio desconocieron a los representantes de esta agrupación que fueron convocados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para representar al sector en la mesa de negociación con el gobierno. El secretario del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Henry Ruiz, reclamó desde Costa Rica que la decisión de la Alianza Cívica no es reconocida por los demás integrantes del Consejo. El delegado propietario de la Alianza Cívica, Carlos Tunderman, respondió que solo actuaron de buena fe para no dejar por fuera el sector campesino, a pesar de la cárcel, el exilio y la clandestinidad a la cual está obligado la dictadura de Ortega y Murillo. Después de conocer la conferencia de prensa de la Alianza Cívica diciendo que hay participación del movimiento campesino en la mesa de diálogo, queremos decir que la única persona que reconocemos es Javier Carmona. De ahí la Alianza Cívica no tiene la potestad de insurpar el lugar del movimiento campesino y que no se le olvide que tenemos seis líderes presos y que Menardo Mairene era la persona que participó en el diálogo y es la persona que el movimiento campesino vamos a seguir respaldando y por eso pedimos la libertad. Cualquier persona que insurpe el lugar esté respetando estos líderes verdaderos que están en las cárceles. Familiares de los dos jóvenes afrodescendientes inculpados por el asesinato del periodista Ángel Gaona denunciaron este lunes la desaparición de sus hijos en manos del sistema penitenciario nacional. Los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slay fueron los primeros presos políticos condenados por la dictadura. Lobo fue sentenciado a 23 años de cárcel y Slay a una década. El sábado el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos informó que ambos fueron trasladados a Bluefields para cumplir arresto domiciliario. Sin embargo, los familiares de los jóvenes aseguraron que ninguno de ellos ha sido trasladado, según las autoridades del sistema penitenciario de esa ciudad. Los familiares ahora esperan que en la cárcel La Modelo de Tipitapa les puedan confirmar el estado de sus hijos. La entrada en vigencia de la reforma tributaria, publicada el viernes pasado en el diario oficial La Gaceta, tendrá un impacto muy fuerte para el sector de las pequeñas y medianas empresas. El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés, reiteró a Confidencial que con la reforma la canasta básica aumentará de 13.000 a 17.000 córdobas. Además, explicó que sumando el aumento de las cotizaciones del Seguro Social, los nicaragüenses pagarán hasta un 30% más por los productos de primera necesidad. Este fin de semana, en los mercados de la capital, ya se registró un primer incremento de productos como el arroz y el maíz, que subieron dos córdobas por libra. También algunos cortes de carne y cerdo reportaron un incremento y en los próximos días se prevé un aumento en los precios de los rones, cervezas y cigarrillos. Las votaciones regionales de la costa caribe de Nicaragua, realizadas este domingo, repiten los vicios del sistema electoral registrados durante la última década, según el grupo cívico Ética y Transparencia. Los observadores nacionales, a quienes el poder electoral no ha acreditado en los últimos comicios locales y nacionales, sostuvieron en un informe que en las votaciones se utilizó un padrón electoral sin depurar, hubo uso de los bienes del Estado y un sistema de control de la votación poco fiable, como uso de tinta de mala calidad. El organismo observó 66 juntas receptoras de voto en la costa caribe, norte y sur, en las cuales constató el voto de ciudadanos que no aparecían en el padrón. Además, registró un fuerte despliegue policial en todos los centros de votación. La organización indígena regional Yatama también alertó en la víspera a sus temores de un nuevo fraude electoral, pero aún no revelan las acciones que podrían tomar para reclamar el respeto al voto, en unos comicios marcados también por una alta abstención. Ahora andan, según los mismos datos oficiales, que ya sabemos que son inflados, por el 38%, de manera que un partido, oigan esto, un partido gana con el 50%, pero porque es el 38% del padrón, significa que tiene más o menos 17% del voto de ese padrón. Teniendo el 50% del voto válido, si apenas hay lo que el consejo dice que votó, significa que 8 de 10 personas en el Atlántico no votaron por él. Eso es una dosis bajísima de legitimidad y te estoy dando los datos oficiales, ¿verdad? Porque imagínate los que son de verdad. El líder opositor venezolano Juan Guaitó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos, fue recibido este lunes por miles de simpatizantes en Caracas, tras una gira por Sudamérica. La expectativa por su retorno radica, entre otras cosas, en una prohibición de salida del país que le dictó la Fiscalía, que solo reconoce a Maduro como mandatario. Sin embargo, el opositor burló la prohibición cruzando a pie la frontera a Colombia ante la mirada de decenas de militares. Guaitó aseguró que regresa con el objetivo de redoblar acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el poder. Tenemos que presionar, dijo el presidente interino a periodistas, tras hablar también ante la multitud que lo recibió en la capital venezolana.